Hola, buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Rota, que está aquí presente, y al Patronato Municipal de Deportes, con su delegado aquí presente, a Juan Cala como miembro de la escuela que va a organizar este evento. Este evento consiste en un campo que vamos a realizar aquí en la Villa de Rota, en la que colaboran, aparte del excelentísimo Ayuntamiento de Rota, el Patronato de Deportes, con su delegado aquí presente, y los clubes de la Unión Deportiva Roteña y el Club Deportivo Rota, en la que, según los que principalmente vamos a hacer una colaboración con ellos, en la que tanto el delegado de Deportes como Juan Cala explicarán ahora en qué consiste dicha colaboración. Este campus se realizará desde el 1 al 26 de julio en las instalaciones de la Forestar y contará con personas de las edades que comprende, entre los 4 y 14 años. Ahora, Juan, que ha sido el que presenta aquí la escuela, explicará en qué consiste dicha campus, pasándole la palabra. Buenas tardes a todos, al delegado de la escuela aquí en Rota, a Paco Corbetto, agradeciéndole el apoyo institucional que está dando y personal. Bueno, esto empezó por el año pasado, cuando nos enredamos en un campus de verano, en mi ciudad natal, en Lebrija, y fue todo un éxito. Entonces, pues hemos decidido este año abarcar un poco más, digamos, a otros municipios, a otras costas. Con la colaboración de los dos equipos de Rota, Unión Deportiva Roteña y Club Deportivo Rota, nos hizo la propuesta de hacer un campus de Lebrija con mi nombre y con la colaboración de ellos y con la del ayuntamiento, para abrir esa frontera que tanto creamos nosotros. Creo que es un campus bastante interesante, comprende un mes, donde cada niño entra tres días a la semana, con grandes profesionales a título nacional de entrenador, compartirán entrenamiento con otros entrenadores que vengan al campus y con algunos compañeros a futbolística, para que ellos puedan compartir con otros futbolistas esos entrenamientos que tanto desean. Es el periodo vacacional, que, bueno, quiera que no, pues los padres lo pueden meter para una herramienta educativa, que es lo que al final vendemos, ¿no? El fútbol es una herramienta educativa que utilizamos para esa educación, ese respeto y esa disciplina que tienen que tener los niños en estas edades. Yo agradecer tanto a los dos equipos de Rota como al ayuntamiento esa colaboración que han tenido con nosotros en todo momento. Han estado codo con codo trabajando para que esto sea posible y está claro que si no es por ello, pues este campus no hubiera sido posible aquí en Rota. Estaré por Rota en la duración del campus, disfrutaré de este pueblo y de esta gente e intentaré que el campus que lleva mi nombre esté a la altura de lo que es el municipio de Rota. O, perdón, la ciudad de Rota, el municipio y mi pueblo. Muchas gracias. La Villa. Buenos días. Hombre, la satisfacción y las gracias es por parte de la Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte a ello, ¿no? Por apostar. Ya Rota es un referente en actividades deportivas, ¿no? De muchos equipos, el Sevilla, el Zaragoza el año pasado, equipos extranjeros. El año pasado la Copa Catunambú y el campo en Costa Ballena, Rostor, que salió bastante bien. Y este año, con la idea, en el momento que Paco estuvieron conmigo en la delegación de deporte, pues les dije que contaba. Y más si cabe, si detrás de esta colaboración y con ello va el Rota y la Roteña con el trabajo que están haciendo tanto los dos equipos como en el campo. Felicitar a Juan por la temporada que ha realizado en el Sevilla y esto lo marca, ¿no?, como jugador y como persona que ahora que él sabe que él ha trabajado, como yo que he sido entrenado 20 años, él ha trabajado en la cantera, ha sido jugador de la cantera y estos conocimientos, esa calidad futbolística y humana que tiene, pues la transmití aquí a los niños de Rota y a los niños que nos acompañan en el verano, ¿no? Hay unas instalaciones magníficas con una playa a 100 metros en la forestal en un horario acorde ya con las calores de estos tiempos. Esperemos que también nos acompañe en el Sevilla en la pretemporada este año aquí y que ponga esos conocimientos no solamente él, sino jugadores que sé que ha comprometido a venir aquí a los niños. Entonces, pues eso es un referente, tener una figura del tamaño de Juan con la temporada que ha realizado en el Sevilla, pues eso para nosotros tiene mucho valor. La labor que está haciendo el Rota, la Roteña y la organización, no para publicitar y para darle a los niños, ¿no? Tenemos por las mañanas muchas actividades medioambientales y de aire libre y por la tarde, pues la podemos suplir con este campo. Los niños en Rota sabemos que la cantera se cuida y es un paso más en calidad, ¿no? Que en el verano se pare un poquito esta evolución de los niños y sepan otros conocimientos. Solamente decir que intentaré, por todos los medios, estar por allí por el campo y que desde todo momento la Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte va a apostar por este tipo de eventos y en este en particular. Muchas gracias a todos y esperemos que sea todo un éxito. También darle las gracias porque nos acompaña a los coordinadores de las escalas inferiores del Rota, Manolo Domínguez y Manolo Alonso, por la labor que han hecho este año y por la labor que está haciendo para que este campo salga bien y salga todo lo que se merece Rota y el trabajo que están realizando en la organización. Muchas gracias a todos.